Buenos días a toda esa afición hípica que nos sigue a través de Hípicos en Línea toda la semana, bueno, por aquí con su programa Líder, el programa que, uno de los programas más visitados pues como lo es Pulso y Cronómetro, con nuestro pana, nuestro amigo Alexander García y este servidor Arturo Díaz, el Timekeeper de Diamante, bueno, contento de verdad, reapareciendo por aquí hoy jueves, la semana pasada no pudimos estar, pero ya todo está solucionado, muchos briseos el día de hoy y todo normal pues para que se efectúe la doble jornada aquí en el hipódromo La Rinconada. Vamos a invitarlos pues esta semana a asistir a Lóbalo La Rinconada para que disfruten de varias pruebas selectivas que hay aquí y por supuesto de los días de competencia. Nuestra información cortesía del código 3536, esta semana la etiqueta fuerte, la etiqueta que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo envía la etiqueta Perol, vale, Perol son esos grandes favoritos eliminados que, bueno, terminan pagando 1 a 9, que juegan mucho, muy pedidos en los centros de apuestas y no hacen nada. Esta semana, bueno, muchísimos peroles que ya les estaremos nombrando en el transcurso del programa. También esas personas que deseen afiliarse con este servidor, el 0414-267-6831. 0414-267-6831. Para que se lleve esa gran información, la semana pasada un verdadero arrase. El día sábado en el hipódromo de Valencia de siete competencias, siete informaciones que le indicamos, seis primeros lugares, seis superfíos y de última hora, bueno, nos salimos del ejemplar Arkansas que le indicamos, pues, por nuestro PIN, por nuestro contacto, a toda esa gente que se suscribe en el VIP con cinco minutos de anticipación. Vamos a salirnos de este ejemplar Arkansas. Entonces, la información quedó de 6-6 y el pasado domingo, bueno, un verdadero arrase. Siete informaciones, nos gustaban las competencias, obtuvieron cinco victorias. Abrimos con ese ejemplar Rey del Valle, un ejemplar que les indicaba como una última competencia, gran satisfacción. Esta semana abría la jornada dominical, como había ajustado, echando candela 37 con 12, bueno, le indicamos ese supermelado abierto. Y un supermelado, pues, que abonó un gran dividendo. También el ejemplar granadino, superfijo, en contra de esa torre que llamaban embalado. Bueno, nosotros les indicamos ese ejemplar granadino, superfijo. Ese es el trabajo de cancha. Por supuesto, otra gran información, supernova, gran alerta, pues, y una información de altísimo dividendo, abonando más de 30. Bueno, nos fue super bien esta semana. Todos los suscriptores consiguieron con este servidor. Y esta semana, bueno, la cosa está buena. Así que estén pendientes con el 0414-26768-31. Y anoten el PIN. Por el PIN usted tendrá un descuento del 50% para la afiliación. Anoten este PIN ahí y por ahí vamos a hablar. 22FAAC3. B de BB. 22FAAC3. Y a lo último, bueno, la vez de bobo o de bebé. Esa vez es la misma. Así que usted por ahí se va a anexar a mi PIN. Y estaremos brindándole, bueno, buena información por mitad de costo. Ya venimos con nuestra información. Le paso a Alexander el explosivo para que le lleve su información. Muy buenos días a toda esa afición hípica que nos sigue por acá una vez más por la www.hípicosenlinea.com. Bueno, agradecer una vez más por este apoyo que nos sigue brindando nuestro programa Pulso y Cronómetro. Bueno, cada día ganando más seguidores. Bueno, sin duda alguna consolidándose en la red, en todas las redes sociales. Y bueno, vamos a empezar, bueno, un gran contento porque se finiquitó por fin el llamado para las carreras del fin de semana. Unas carreras bastante nutridas, bastante parejas. Bueno, muchas expectativas de este fin de semana. Unas informaciones de buenos dividendos. Unas informaciones que nos movimos como peso pluma toda la semana para traerles toda esa buena información que ustedes necesitan. Bueno, vamos a darle nuestros dos regalitos abiertos. Ubíquense en la quinta competencia del día sábado. Primera valía del 5 y 6. Bueno, sin duda alguna, esta número dos la llegó a tan contenta. La presenta José Francisco Ángelo y conducida por Leónel Reyes Ramos. Una llegó a que, bueno, en su último compromiso despegó toda la duda. Una llegó a que ganó con suma solvencia y facilidad. Fue capaz de bajar los últimos 300 metros en 17 y fracción sin hacerle absolutamente nada. No le teman a los 57 kilos que presenta en esta ocasión. Bueno, como se mantiene el estado de la pista un poco, un poco pesada. Mucho polvo en la arena de la rinconada. Una pista que la favorece abiertamente para ella correr de menos a más, aprovechando esa pelea inicial que se va a tornar entre la llegó a Perfidia, la llegó a Benilín, la misma llegó a Reina Paola, que van a salir a buscar la carrera en velocidad. Todo a disposición de esta llegó hasta contenta para que sin duda alguna vuelva a ganar de manera cómoda y solvente esta primera valía del 5 y 6. Bueno, aquí tienen la línea, una línea para abrir el 5 y 6 sin temor a nada. Bueno, nuestro segundo regalito va a intervenir en la quinta valía del día domingo. No va a ser otro que este potro de Miguel Cortés, conducido en esta ocasión por Giancarlo Rodríguez, el número 7 del ejemplar Manchester. Espectacular su condición física, excelente trabajo realizaron en cuadro. Un ejemplar que, bueno, ganó condición, recuperó su condición física que contestaba de un principio. Un ejemplar que se batió en su último compromiso persiguiendo al raudo y veloz el ejemplar Cool Running y aún así el ejemplar mostró todo el fuelle necesario en los tramos finales de la competencia para caer solamente a margen de cuatro cuerpos del vencedor. Ahora ante un lote bastante discreto, una carrera que, bueno, él va a salir desde el vamos a buscar su carrera. Un ejemplar que, bueno, es batallador, fajador desde los metros iniciales, de principio a fin y sin duda alguna, bueno, va a ser muy difícil que derrote en este número 7 el ejemplar Manchester. Vamos a mandar un saludo, bueno, a nuestro amigo el popular Rolito allá en la Guaira, bueno, un saludo cortesía de nuestro amigo el popular Leo que, bueno, le endosa su información así como te gusta, Rolito, para que vote el tetero en la cuarta competencia del sábado. No va a ser otro que este ejemplar el número el número 5 el presentado de Juan Carlos Álvarez, conducido por Emisael Jaramillo, el número 5 el ejemplar Modesto, todo a disposición de este animal, un ejemplar que atraviesa excelente condición física, regresa a la distancia donde mejor se desenvuelve, un planteamiento de carrera que se va a tornar todo a su disposición para controlar cerca y como está corriendo el campeón Jaramillo Sánchez sin dar un centímetro de ventaja, va a ser muy difícil que derrote en este número 5 el ejemplar Modesto. Bueno, ahí tiene Rolito para que haga esta redoblona el día sábado sin temor a nada, en la cuarta competencia el número 5 el ejemplar Modesto y todo para la primera validad, el 5 y 6 con este número 2 la llegó a estar contenta. Bueno, si recordándole nuestra mensajería de texto, la 9400, bueno, con nuestra etiqueta líder explosivo, bueno, con los dos ejemplares que más nos gusta en la jornada para los jugadores educados, esos jugadores que de poca competencia, que les gustan hacer redoblona, bueno, ahí tienen esa etiqueta para que jueguen un todo para todo con esos dos ejemplares, bueno, bien avalados a nivel de cancha y por supuesto, bueno, todo el análisis completo para gestar todo su perfil que, bueno, que sin duda alguna van a estar respondiendo con toda seguridad. La etiqueta de dinamita, bueno, el pulso por cancha, la mejor evolución, el mejor ajuste, la mejor condición físico-atlética que se ha presentado en tres semanas, bueno, ahí estará activado en esta etiqueta de dinamita y por supuesto la etiqueta misil, el ejemplar, bueno, el ejemplar para conseguir, el ejemplar de proporción, el ejemplar, bueno, para buscar robar cartera en esos remates, en la tabla fija, un ejemplar, bueno, que siempre tratamos de buscar en tres semanas, un ejemplar de grado 33, una precisa garantizada por cuadra, bueno, ahí estar siempre agregado en la etiqueta misil y por supuesto la etiqueta TNT, esa mejor información para llevarnos todo lo acumulado, la mejor asesoría para que usted levante la mano sin ningún tipo de miedo y se estén llevando todos esos acumulados con toda seguridad y por supuesto, bueno, nuestra línea 900, la 9600, bueno, le hemos bajado un poquito la mano recortando los minutos, grabamos solamente de 8 a 10 minutos toda la información precisa que obtenemos para el hipódromo La Rinconada, para toda la jornada en dicha competencia, bueno, con esos comentarios picantes y el aval completo de este servidor, bueno, que se mantiene semana tras semana aquí en la arena del hipódromo La Rinconada. Bueno, nuestra recomendación también para que nos siga por nuestra cuenta Twitter, arroba explosivo 9400, bueno, ahí tienen toda esa información veraz, bueno, los mejores ajustes, los mejores comentarios, los mejores briseos, las mejores primicias, los movimientos que se están suscitando a última hora, bueno, ahí se lo estará agregando siempre en nuestra cuenta Twitter para que nos interactúen con este servidor, les recuerdo mi PIN BlackBerry 29AF1C63, repito, 29AF1C63, donde entre semanas, bueno, interactúan con este servidor, bueno, siempre respondiéndole algunas inquietudes que ustedes tengan sobre un ejemplar para el fin de semana, bueno, siempre este servidor atento a todas esas inquietudes que le brindan siempre nuestra persona que nos sigue, bueno, sin más nada que agregarle, recuerdo mi punto de contacto para la suscripción VIP, esa suscripción, bueno, para los jugadores pesados, esos jugadores que mantienen prudencia, que les gustan jugar garantizados, que les gustan dar esos pagos, bueno, tienen esta información, el plan VIP para que interactúen con este servidor por el 0426 1347239, repito, 0426 1347239, bueno, para mantener siempre la raza aquí en el hiporoma en la rinconada, bueno, sin más nada que agregar, bueno, gracias por la invitación y lo esperamos la próxima semana. Bien, sí, esa fue la información del explosivo, Alexander García, mis dos informaciones, esta valida del día sábado, este número 3, Parla, Chiaro, un ejemplar que ahora pasa a las manos de Misael Jaramillo, en su última competencia salió por un puesto bastante incómodo, el ejemplar se levantó de manos dentro del aparato, venía totalmente eliminado, y bueno, este ejemplar después de la raya, lo que hizo fue meter 200 metros, esto es verdaderamente con Misael Jaramillo, una buena partida, aquí no va a haber carrera en esta sexta valida, así que bueno, ahí tienen ese regalo, en la última valida del día sábado, vamos a saludar el popular Leo, Timekeeper, aquí en el hipódromo de la rinconada, en el poste de los 800 metros, vamos a darle este número de teléfono que le tiene dos regalos para este fin de semana, a través del 0412-026-3656, 0412-026-3656, ese es el teléfono del popular Leo, puede seguirlo a través de arroba leito 49889, para que lo siga, para que lo persiga, ese es el twitter del amigo Leo, mi segunda línea, segunda información para el día domingo, en el hipódromo de la rinconada, segunda valida, está el número 6, María Florencia, una yegua que es ganadora de tres competencias, viene de correr en el lote, ganadora de dos, las enemigas le dan mucha ventaja en el hándica, esta es una yegua bastante pareja, una yegua guerrera, una yegua que a base de galopes en pelo se mantiene de forma extraordinaria, con este muchacho que la conoce bien, a pesar de ser primera favorita de las revistas especializadas, esta yegua va a estar decidiendo el día domingo y arrojando un buen dividendo, segunda valida, María Florencia, este es un melado, un melocotón pues, para toda esa gente que nos sigue, mi contacto para el VIP, bueno esa gente que le gusta colocar el tostón, 0414-267-6831, les repito el PIN 22FAAC3B, para que interactúen con este servidor, y por supuesto mi Twitter, arroba ArturoDíaz3536, la etiqueta fuerte de esta semana va a ser la etiqueta PEROL, ahí estaban embalado, definido, Dulce Atardecer, Montenegro, Artén, Polipar, eso estaban en la etiqueta PEROL, al código 3536, con diamantes, te llevarás dos fijos por jornada y Granada, el especial del día, al código 3536. Esto fue Pulso y Cronómetro y los esperamos la próxima semana.